Aquí estoy Chevy Muraday, este gran bailarín español, acompañado de una de las mujeres más queridas en Colombia, Juana Costa, pero no solo en Colombia, por allá por República Dominicana y Estados Unidos también la queremos mucho y hemos visto sus series, porque se van a presentar acá en el Festival Iberoamericano de Teatro, con una obra hermosísima que se llama El Perdón, que sirve para todo, ¿no? O cuéntenme ustedes si no es como un remedio para todos los dolores. Bueno, pues mira, esta es una pieza que yo creo que conecta muchísimo con el público, eso ya lo hemos comprobado en la gira que llevamos en España, que ya hemos hecho bastantes funciones, estrenamos en el Teatro Bellas Artes de Madrid, pero ya llevamos una gira importante y es un espectáculo pertinente por muchas razones, creo que el perdón es amplio y todos nos podemos de alguna manera reconocer, todos, todos hemos tenido que perdonar de una u otra manera. No hace falta haber vivido situaciones como las que viví yo, que es de lo que hablamos en la función, para poder conectar. Entonces yo creo que el público, yo creo no, te lo digo porque lo hemos vivido, ¿no? Y el público sale conmocionado. Una pieza con una belleza inmensa, con mucha poesía, que parte del dolor, pero que va hacia la vida, es una pieza que habla de resiliencia. La palabra de moda. La palabra, una palabra muy importante, sí, mucho. ¿Y tú cómo lograste, siendo español, y entender esa historia que debió Juanita, llevarla a esta pieza? Eso es lo que más me llama la atención, porque Juanita como actriz, bueno, ella, y además lo sintió, pero tú, decir, tú, sentir todo eso siendo español. Bueno, creo que es una pieza que es muy necesaria, y hay que hablar del perdón, el perdón es universal. Cuando Juana fue tan generosa al hablar conmigo, y decir que quería partir desde su propio testimonio, para poder compartirlo con el público, no pude negarme. Fueron muchos meses de trabajo, muchísimos meses de estudio, trabajo de mesa junto con Juan Carlos Rubio, que es el dramaturgo que ha escrito los textos para la pieza, y ha sido muy, muy minucioso, y de un trabajo muy artesanal, y de muy poco a poco, y que es una reflexión muy, muy necesaria e importante en este momento con todo lo que está sucediendo, además, en el mundo. Creo que en España ha sido realmente precioso poder compartirlo, y creo que aquí en Colombia yo estoy realmente emocionado con lo que va a suceder. ¡Ah, qué lindo, me encanta! Sí, 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 estoy realmente emocionado con lo que va a suceder. Estamos emocionados. Sí, yo tengo una mezcla de emociones grande, porque presentarle este espectáculo a los colombianos, presentar este espectáculo a mi familia, esta pieza es un homenaje a mi padre, pero también a mis hermanos, a mis tíos, a mi familia, y también a los colombianos, a tantas víctimas de la violencia de este país. Yo creo que para mí, por lo menos, está representando un salto cuántico, todo este camino que llevamos recorriendo juntos, y está siendo una de las experiencias más ricas y más poderosas de mi vida. Y eso es mucho decir, porque te ha ido muy bien últimamente, Juana, he visto tus reportajes y cosas, y te está yendo muy bien en España con la última película que hiciste, entonces, también que digas eso de esta obra que habla de ti, me parece maravilloso. Sí, la verdad es que ha sido como una necesidad vital, ha sido un... Cuando yo llamé a Chevy, a Juan Carlos Rubio, y les conté lo que yo quería, que tampoco lo tenía tan claro, yo les dije, no tengo una obra de teatro para adaptar, tengo una experiencia personal, y les conté mi experiencia, y sobre todo yo quería volver a bailar después de 30 años de no hacerlo, y a través de la danza comunicar todo lo que comunicamos en esta hora, que es casi un tesorito realmente para mí, porque, como dice Chevy, han sido muchos meses de trabajo, ya años, porque ya casi un año y medio, desde que empezamos a trabajar, volver a bailar, volver a conectarme con la emoción a través del movimiento, darme cuenta que el cuerpo tiene memoria, ha sido y está siendo realmente para mí algo muy, muy hermoso. El perdón en el Teatro Colos Posidio, esto es el día 15, 16, 17 de abril, a las 7 de la noche va a ser, a las 7 de la noche. Y la próxima semana en el Teatro Arlequín estaremos, del 20 al 23 también. Es importante que lo digas eso, porque el que no pueda venir a Colos Posidio, pues tiene esa otra opción, exacto, porque además es Semana Santa, entonces hay bastante gente que está fuera de Bogotá, lo bueno es que la próxima semana los que no estén tendrán la oportunidad de verlo. El perdón, busquen esta obra en las redes sociales, y se den la oportunidad de vivir esta experiencia con estos dos señores, Sí, a Chevi como un gran bailarín, premio nacional de danzas, y a la bella Juanita como siempre encantadora y talentosa. Muchos éxitos para nosotros. Y en tacones siempre. En tacones. En tacones siempre. Guapa. Gracias. 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 Gracias.